Nos faltó convertir los goles, ellos fueron efectivos en la última única llegada que tuvieron. Luego del pitazo final, la alegría en el Tahuiche Aguilera fue para River Play, que se llevó los tres puntos con el gol de Michael Santos. Por suerte vinimos a buscar los tres puntos y por suerte se nos dio lo que vinimos a buscar. Blumi mostró un pútbol intermitente, prolijo por momentos pero impreciso en otros, con errores que al final esconde el partido, aunque el capitán Celeste y el técnico difieren con este concepto. No sé la verdad qué partido vieron ustedes, nosotros fuimos un partido de ida y vuelta. La gran diferencia fue que River marcó y nosotros no pudimos marcar las situaciones que tuvimos. Después fue un equipo rápido y bueno, nos sorprendió porque nos hizo cometer errores, pero nada más. La verdad que no sé qué es lo que quieren ustedes, hemos jugado bien y yo pienso que hemos jugado bien. El equipo no hizo lo que le pedí, no sé, lo hizo lo que yo le pedí. Los uruguayos que llegaron disminuidos a este partido y con poco rodaje de pútbol, al igual que los locales, sorprendieron por su velocidad dentro del tramado. Estuvimos concentrados y bueno, hoy nos llevamos tres puntos muy importantes, esperemos redoblar en casa. Hoy nos mostramos un equipo muy bien parado, un equipo con jugadores muy largas. Más allá del resultado, el copito tiene claro dónde debe mejorar. Él seguramente de la mitad de la caña hacia arriba. Quedó tranquilo con el debut del español Sergio Contreras. Al problema del resultado, ahora el copito deberá decidir quién reemplazará a Julio César Moreira. Esta patroja, esta pelicanía, nos quedan estos días para trabajar. A pesar de todo, los elejes confían en la remontada en Uruguay. Seguro que se puede, como te digo, River tampoco fue quien nos pasó por encima. Tenemos que ir a buscarlo a Uruguay. Nada es imposible.